Nunca habíamos pasado por estos lugares así y se ve que se la está jugando al 100% por la comunidad. Está súper bien lo que están haciendo, plantando arbolitos. El corredor biológico más extenso de Chile, una carretera verde de especies nativas que beneficiará a la fauna local. Un corredor biológico tiene por objetivo conectar áreas que estén desagregadas, que estén dispersas y con eso lo que se busca es mejorar el flujo de las especies que están presentes en cada uno de estos núcleos. Este corredor involucra dos comunas, la comuna de Angol y la comuna de Nacimiento. Es un corredor que el núcleo del corredor son 836 hectáreas, son más de 100 kilómetros y si consideramos las zonas de protección que se van a ver favorecidas y que conectan, obviamente hay una distancia bastante extensa que afecta positivamente entre los objetivos que tenemos dentro del plan de restauración es justamente recuperar hábitat con presencia de especies que estén en alguna categoría de conservación y especialmente en peligro crítico como es el pitado. Nosotros como compañía disponibilizamos el espacio, tenemos ya los sectores identificados donde hay presencia de especies protegidas y acá nos asesoramos con equipos multidisciplinarios de especialistas que han trabajado en estas diferentes especies y en estos procesos de restauración y ellos son los que nos van a apoyar en el diseño, en la planificación de la restauración de estos ecosistemas. Cuando iniciamos nosotros los procesos de restauración como compañía no encontramos referencias de trabajo de restauración a estas escalas. En este caso de corredores tampoco tenemos referencias en que existan trabajos así de restauración tan intensivos como este caso. Este año, en una primera etapa de restauración de cobertura vegetal, se lograron plantar cerca de 14.000 especies como pitado, canelo, lingue y avellano. Hace unos días se invitó a la comunidad a participar de una plantación en este corredor biológico que tiene por nombre pitado, una especie en peligro de extinción.